¡Hola, gentecilla! ¿Tal como estáis? Aquí estamos, de vuelta a otro capítulo más de esta fantástica serie. Y bueno, el otro día nos quedamos haciendo las plantas estas, ¿vale? Yo me voy a llevar una ya. Bueno, en realidad todavía no, pero bueno. Me voy a llevar una y un bloque de tierra que tengo ya, perfecto. Esto lo podemos dejar por ahí, no nos interesa. Y bueno, el día de hoy vamos a buscar Silverfish, ¿vale? Con lo cual para ello vamos a tener que buscar el... Yo creo que lo más fácil es buscar el The End, o sea, el portal The End y ahí ya, pues, ya sabéis, ¿no? Solo tengo una Enderpearl, así que espero llegar a tener alguna más en algún momento hacia allá. Se me va a quedar ahí justo, ¿en serio? ¡Ay! Aquí está. ¡Qué mala suerte a mí! Vale, pues está para allá. Así que vamos a seguir un poco para allá. Pues yo tengo justo un punto ahí, podéis atempearme a ver si está antes o después que eso. Me voy a llevar la escoba, ya que la tenemos vamos a usarlo, ¿no? Yo creo que va a ser más rápido si voy en escoba. Así que nada, yo creo que la forma más fácil de pillar un... ¿Cómo se llama? En esta planta un Silverfish es con... Yendo al portal The End que hay un spawn de Silverfish. Digo yo, no sé, se me ocurre. Vale, eh... Mi escoba está aquí. Perfecto. Vámonos. Con la escobita. Cuando salga de noche, pues tendré que mirarse a ver si sale algún Enderman. Vamos para allá. ¡Olé! Vamos para allá, que era en esa dirección. Y es difícil de controlar porque no sube con el espacio, sube hacia donde... Va justo hacia donde miras, ¿vale? Entonces, pues, es un poco complicado. Y yo... Joder, si encontrásemos un sitio donde no hubiese árboles, pues tiraba otra de estas. Otra vez esto, pero claro. Ahora sí voy a tirar un poco más para allá, ¿eh? A ver. Vale. Vamos a ir aquí. Este me parece un buen sitio para tirar otra. A ver. Vale. ¡Oh! Para allá. Estamos acercándonos bastante. Perfecto. Porque ya ha cambiado bastante la dirección, así que está ya por aquí. Va a salir un poquito, no mucho, porque tiene que estar por aquí, la verdad. Vale. Va a estar donde los enanos, ¿te imaginas? A ver. Voy a bajar aquí. Yo no sé si es porque tengo los controles mal o algo, pero se controla súper mal la escoba esta. Todo lo que tarda en bajar, macho. A ver. No, sigue siendo para allá. No. Espera aquí. Coge la A. Ya. Sigue siendo por aquí. No creo que mucho más, la verdad. Voy a parar de hecho aquí ya. A ver si es por aquí. A ver. A ver. A ver, por aquí. Ahora. A ver. Lo que me cuesta bajarme de esto, ¿eh? A ver. Ahora, ahí te quedas. Vale, ya me he pasado. Ok. Es hora de recoger la escoba. Ya no la voy a llevar. Ya no voy a subir en ella. Ahí. Me caí, güey. ¿Dónde está mi perlita? Perlita. Joder, macho. Tenía que estar aquí en este bioma, ¿sabes? A ver. Sigue siendo para allá. Que no se me rompa por fin. La pillé. Vale. Pues va a estar en esta aldea. Por aquí va a estar, ¿eh? Ole. Qué suerte estoy teniendo. No se me haya roto. Solo tengo una y estoy aquí, ¿sabes? Como si nada. Hola. Va a estar por aquí. Mira. Ya está por... Ya se me ha ido para abajo, ¿puede ser? Sí. Pues... Está por aquí. Vamos a acabar. Por aquí, anda. Vale, ya está. Pues vamos a ver qué... A ver si encontramos. No veo un cagao. No veo un cagao. Y vosotros menos. Lara, Lara. A ver. A ver. A ver. A ver. Ah, con el minimapa va a ser fácil de encontrar. Si sabemos que está por aquí, lo vamos a ver. O no. Yo creo que sí. Oye, mierda. O no, gravilla. Porque siempre encuentro gravilla por donde tengo que ir. A ver. Vale, ya está. Se ha acabado la gravilla. De hecho, creo que ya empiezo... A ver. Luces... Me voy a quedar sin pico, ¿verdad? Tendré que hacer uno de piedra o algo, yo que sé. Oh, metal. Justo ahora. ¿Sabes? Voy a hacerme una mesa de crafte en un momento. Mira. Aquí. Y vamos a hacernos un piquito. Vamos a coger esto. ¡Hala! No le podía venir mejor. Vale. Pues... Horno por aquí. Descrafteamos una de estas. Oh, bueno. No, sí. Descrafteamos una de estas para quemar todo el... ¿Qué hago? Para quemar todo el hierro. Y... Quitamos esto. Y ponemos el horno aquí. Ponemos esto aquí. Y esto... ¿Dónde está el metal? ¿Metal? ¿Y el metal? Acabo de coger... ¿Metal? ¿Dónde está? ¿What the fuck? ¿O estoy ciego o no lo veo? No tengo tantas cosas en el inventario para no verlo. Ah, desaparecido, ¿verdad? Bueno, es cosa mía. ¿Hace esta mi metal, tío? Bueno, pues nada. Me pongo con el creativo 3 de metal. Pero vamos. Las acabo de picar. Eh, gamemode... No, así no es. No, sí. Primero tengo que hacer esto. Siempre se me olvida. Me jode mazo esto. No entiendo dónde han ido mis 3 de metal. Ahí. Y ya está. No sé dónde han ido. O sea, no sé qué ha sido de ello. He flipado un poco ahora yo, eh. ¿Ves cómo me pasan cosas raras así solo a mí? ¿Y cuánto más te voy a tener que bajar? Estaba por aquí, no me jodas. O sea, lo veo un cagado. O sea, tendría que verlo. Aunque no estuviera justo aquí en el minimapa. Tendría que en algún momento verse, ¿no? Ah, mira, creo que ya lo veo. Está por ahí. ¿Y? Bueno, se ve más o menos. Vamos a seguir bajando. Pues yo creo que hay que seguir bajando. Madre mía. No sé si tenemos ya nuestro pico. Porque estoy cansado de picar con este ya. Pues qué mareo, eh. A ver. ¡Hala! Hasta luego. Por aquí. Lo he dicho, no tengo ni idea de dónde me estoy yendo. El carbón. Pues yo no veo por aquí el... El este, eh. Joder, se tiene que estar yendo a la silla un montón. Porque no para de sonar. ¿Hacia dónde está, eh? ¿Qué raro? ¿Qué raro? Tiene que estar así. Voy a buscarlo. Pero vamos, que me extraña que solo se vea esto del... Me extraña muchísimo, además, eh. Que solo se vea esto. A ver. Es que se ve súper raro esto, eh. A ver. Bueno, supongo que estáis viendo a dónde estoy yendo exactamente. Es ahí. A esa cosa que parece súper recta en el minimapa, ¿sabes? ¿Qué digo yo que será esto? Porque si no... A ver. ¿What? ¿Vale? Es que ni se ve, eh. Ok. Por ahí, en teoría. Vamos a mirar si llegamos en algún momento. Vamos a hacernos una escala de subida. No se ve, o sea... Teoría está aquí. Vamos a ver. Estoy por tirar un enderpearl, eh. O sea, el agujero este. Estoy ya en la estructura. Un poco así, ¿no? Voy a meterme un poco más para asegurarme. Y ahora pico hacia arriba y hacia abajo, a ver si veo algo. Vale, ahora seguro que estoy ya dentro de la estructura. Así que voy a picar hacia arriba. No la veo. A ver, hoy sí se oyen bichos. O sea que... Mal no voy. Ahora me dice que para allá. No entiendo nada, eh. Yo no voy a nada hacia ese lado, eh. A ver, tiene pinta de qué es esto, ¿no? De aquí. A ver. Si lo encuentro una vez. Es que bien me ha caído. Es que no veo nada que se le parezca tampoco, eh. En el minimapa no se ve un cagado. Lo siento. Lo digo ya porque me está fastidiando ya esto, a ver. Buenas. A ver. Yo he empezado a entrar por aquí. Porque la cosa esta me ha dicho que era por aquí. A ver. Si ahora encuentro lo que quiero. Aquí está. Vale. Y ahora por aquí se tiene que meter ya. Antes se me ha metido. No me toques la moral ahora. Pues ahora no se mete. Aquí es donde se me ha metido a mí. O sea, me ha incrustado ahí. De hecho, mira, ¿veis? Incrusta hacia abajo. ¿Está aquí? ¿Por qué no lo veo? Hasta luego, ¿sabes? Oye, minimapa. Cuando quieras se actualiza, eh. Vale. Pues parece que hemos llegado. Pero el minimapa no se quiere actualizar. Ok. Pues yo qué sé. Voy a hacer una... Voy a quitar ya esto. Voy a hacerme unas escaleras para subir. Pero, joder. Qué raro. O sea... ¿Y por qué el minimapa ahora no se me actualiza? No lo entiendo. Minimapa este está jodido. Yo creo. Vamos a hacer... Por aquí. Unas escaleras. No sé si me he pasado cogiendo madera. Pero bueno. Así no. Así. Igual estos son muchos palos. Vamos a ver cuántos salen de aquí. Joder. 15. Bueno, pues a lo mejor sí que necesitábamos más. Ya está. 33 con 33 deberíamos de sobra llegar. A ver. Eh... No sé por qué minimapa no se me actualiza, eh. Pues me he quedado sin. Yo acabaré bien para arriba luego. Pues sí que estaba abajo el cabrón, eh. Pues no sé. Estaba antes a la altura 32 también. Debería haber visto algo. No sé. Minimapa ha dicho que no quiere funcionar. Vale. Así que... Pues nada, vamos a buscarlo. Ahora sí se me actualiza. En serio. Mira dónde estaba antes. La biblioteca está hacia aquí. Vamos a ir a la biblioteca, eh. A ver si tenemos algún libro bueno. Tío, ¿dónde está el cofre? Aquí. Coño, no lo veo. Bah, no hay ni libro siquiera. Vaya puta basura. A ver si arriba hay algo. ¿Qué va? Ni siquiera había un libro. Ok. El juego no es odia. Lo asumimos y ya está. Las cárceles estas que no llevan a ninguna parte. Más para abajo. Vale. Ya lo estoy viendo. Ahí está. Hasta esta altura. Lo tenéis que estar viendo. Pero está por el otro lado. Vamos a intentar bajar por... Está por aquí. A ver si hay. A ver si por aquí podemos ir para... Está por aquí. Por aquí. Amigo. Vale. Pues ya tenemos los bichos que queríamos. Ahora solo tenemos que... Prepararlo. Vamos a matarlo. Porque de momento no, no. Entonces yo cojo a esto así. Si le pongo aquí uno de estos. Así. Y esto aquí así. A ver cómo funciona esta cosa. Venga. 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 Que venga. Perfecto. ¿Y ahora yo lo puedo recoger con las tijeras? Sí, perfecto Pues hasta luego, voy a poner aquí un puntito Bueno, el puntito mejor es la salida ¿O no? Voy a eliminar solo hacia donde es Voy a poner el punto aquí Tampoco es tan difícil Lo pongo aquí, arriba y ya está Y va para arriba Pues vale, ya tenemos una de las cosas Que necesitamos para hacer esto Necesitamos una pierda armónica cargada Que no sé si tengo alguna Hemos hecho Pero no sé si me sobró alguna o no A ver, por favor Voy a apretar el shift porque si no me puedo pegar un tiro Hay que salir ahora Me he quedado sin escaleras Joder, ángel Estoy torpe hoy Estoy torpe, estoy torpe No pasa nada, no pasa nada Esto es para hacer un puto parásito Ya veréis, o sea Voy a flipar un poco Yo flipé A ver Vale 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 Ala, pues aquí pongo el punto M Waypoints At The end Ok Y ya está Aquí está El dien Ah, nos vamos a casita Que ya tenemos la planta que queríamos A ver, para casa ¿Dónde está casa? No sé dónde está cada casa, la verdad Creo que es la morada, ¿verdad? Sí Ahí está Ah, no creo que tardemos mucho con la escoba Bien Tengo que poner el creativo un par de veces Pero es lo que hay Me ha desaparecido metal porque sí Y no estoy loco, lo habéis visto Venga Venga, que ya vamos Aquí Ala Ya está Nos bajamos Vale, entonces ahora que necesitamos Necesitamos una piedra de estas Que a saber cómo se llama Es la que se hacía con diamantes hiladas De eso Todo eso para hacer un puto bicho O sea, hay que ir de esto ¿Para qué? ¿Para qué quiero hacer yo un bicho? Pues necesitamos un bicho Necesitamos Aparte de esto aquí ya lo tenemos Necesitamos esto Voy a sacar todo lo que necesite Voy a dejar todo lo que lo necesite Esto Que se desaparezca Hoy He descarteado demasiadas Con un arma había bastado Vale Esto aquí con esto Y yo creo que Más o menos así Vale Necesitamos De estas cuatro A ver, voy a mirarlo un momentín Una lengua Nenúfares Vale Creo que ya lo tengo Vale Damos una lengua de perro Estos tenemos para aburrir Dos mutandis Y cuatro nenúfares Perfecto Voy dejándolo ya Espérate Que quiero Coger el diamante Necesitamos un cubo de lava Seguramente Porque esto como se hacía Está a piorar Sé cuál es Esta Piedra de necromancia En serio no la tengo Pensaba que era esta Bueno voy a mirar Cuál es Un momento Silverfish Lillipals Creaker Lillipals Rasper Charged Atunen Stone Es Vale Charged Atunen Stone Charged Atunen Stone Piedra armonizada Cargada Es Verdad Si Vale Pues necesitamos hacer esto Vale Esto ya se me cuadra Un poquito más Decía yo que Para que quiero yo Hacer Demasiado Sabes Me pedían ya A ver Necesitamos La lavita que tenemos Por aquí cerca Nuestro lago De lava personalizado Que por cierto ¿Por dónde es? Eh pues esto al final Es infinito Lo voy a sustituir yo Para darme luz ¿Dónde era tío? ¿Por aquí? Ya no me acuerdo Dónde estaba mi lava Ah vale aquí Es que tenía otra entrada Vale Tenía otra entrada Y yo no me acordaba De eso Perfecto Vamos El horcillo mágico Y tenemos que cargarla ¿Cómo se cargaba? No me acuerdo Tendrá algún ritual Seguramente Circular Eh ¿Dónde estás? Aquí no Está aquí De estas Vale Entonces hacemos así Y a la crafteada Vale Y ahora tenemos que cargarla ¿Cómo se carga? Pues vamos a mirar ¿Cómo se carga? Esto está para hacer Un puto bicho O sea Que flipo a veces Con este mo O sea Me parece que es todo Súper difícil de hacer A ver A ver Piedra de camino Nada Enlaza Nada Piedra de necomancia No Piedra de camino Nada Piedra de camino Nada Piedra de camino Nada Joder con la piedra de camino Piedra armonizada Polvo Esta es Carga la piedra armonizada Vale Pues tenemos ya Eso puesto Vamos a tener que quitar El El este de regeneración No pasa nada Piedra armonizada Piedra de camino Sal Ceniza Y cal Y cal Y cal Creo que tenemos todo Esto 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 Tío Tengo demasiada mierda De mi inventario Es que yo no sé Ni cómo Se llega a llenar Tanto mi inventario Así O sea No entiendo No entiendo Esto 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 Y me falta Ya se me ha olvidado Ceniza y madera Y sal Y cal Perdón Vale Ceniza y esto es cal No esto es yeso Yo quiero cal ¿Cómo se tiene cal? ¿Cómo se tiene la cal? Así no Así Voy a poner aquí cal Yo creo que tenemos que tener Me suena a mí Ah vale No es que no tuviéramos Que es tan fácil Que no la tengo hecha Ah Con los cuatro polvos Ah pues es fácil de recordar Me jode tener que editar este Pero bueno Es lo que hay Chico Eras bonito Mientras duraste Esto 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 Y esto Tiene que ser Pidra armonizada Polvo y pido Lo menos Arresto Ceniza, madera Y cal ¿Por qué no me deja? ¿Por qué no me dejas? Ah vale Ahora sí Lo marigato Pues ya la tenemos cargada Y a ver Ahora ya con esto Podría En teoría Deberíamos de poder Hacer Vamos a Esperar Vamos a esperar Vamos a dormir Y ahora en teoría Ya deberíamos de poder Hacer Con esta ramita No Creo que será A ver Vamos a aloger Esta ramita Esta extraña Y vamos a poner Toda la mierda Que necesitamos Esto Y esto A ver Y el cubo El cubo va a ser importante A ver Me lo voy a llevar Todo para allá Vale Entonces a ver Aquí Por ejemplo Así Y así Así Y así Hay que poner Los neufares Aquí Vale Y hago así Así Y así Y así Y esta Aquí La lengua Aquí La planta Aquí Y uno de mutandis En cada Y ahora con esto Así Bueno Pues ya tenemos esto Hola No me ha dado nada No me lo puedo creer O sea A ver No me ha dado el parásito Me cago en Dios Me cago en Dios O sea que lo tenía que haber matado Con la arzana Es que no te dicen nada De esto O sea Un diamante Cada vez que tenga que hacer esto Es que me parece absurdo ¿Eh? Es que me parece muy absurdo Encima Los neufares también se te gastan Pero de que van O sea No Entendería que se te descargara la piedra Pero cada vez que tengas que hacer esto Cargar O sea ¿Para qué la quieres cargar? O sea ¿Para qué existe lo de cargar? Para nada Para joder Y hacer otro gasteo más Porque yo entendería que se descargara ahora la piedra ¿Sabes? Entonces tú Pues vale Y a lo mejor que multandy se fuera Porque también lo estás usando Pero no sé O sea No Esto no Esto no es solo neufares que yo quiero Eh ¿Dónde está esto ahora? ¿Aquí? Aquí Dos, tres, cuatro A ver No Oh mierda Lo he roto No pasa nada Vale Y ahora mutandis De aquí tengo que coger ¿Dónde está? Claro, claro Ahora tengo que poner una de estas aquí Aquí Y spawnear Joder, macho Aquí está De pismo No Aquí, aquí Bicho Tú, bicho Ven Vale Vale Ya estás Vale Tiramos esto y esto La piedra armonizada cargada La lengua de perro Los mutandis Me falta Esta Esta Y estos dos Entonces va aquí 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 La cosa es que Sí que parecía que me había dado algo Porque ha hecho blup ¿Sabes? Vale Vale Me sigue Sanriaz Mal Mal No me hace No me da el parásito No entiendo ¿Por qué? Oh Dios mío Os juro que no No comprendo nada De lo que está pasando Ya le he matado con esto Y con esto Me Te lo voy a poner Estoy ¿Dónde está El ¿Este? No Pero bueno ¿Cuál es? O sea No me jodas Que el único que no está Es el que necesito yo Bueno Bueno si no me extrañaría Bueno que te diga Pues lo vas a dejar por aquí Espero que se haya volado Este capítulo En el que no sé Cómo coño conseguir esto Porque Ya no sé cómo hacerlo Así que nada Nos vemos Adiós Adiós